Siempre sumar va a ser importante y más contra un equipo como Tigres, es bueno, más allá del resultado, realmente no le quedó con el funcionamiento del equipo. Sí, me parece que estuvimos ahí cerca de lograrlos, de llevar a los tres puntos, creo que el equipo hizo los méritos para poder hacerlo, pero bueno, no lo logramos ahí en una desatención que nos costó el empate. Pero bueno, sí te vas contento, más satisfecho, me parece que el equipo sí pudo haberse llevado a los tres puntos, pero como te digo, siempre sumar, además en un estadio, cuando encuentro un equipo como Tigres, siempre va a ser positivo. Digo que me sale bien, pero creo que nos pudo haber salido mejor, creo que el equipo pudo haber aumentado la ventaja, como ya lo mencionas, no nos pudimos concretar las opciones que tuvimos, las que generamos. Y bueno, creo que nos vamos con esa pequeña tarea o la oportunidad de ser más contundentes, más contra un equipo como Tigres, que obviamente no puedes parpadear. También sabemos que tiene jugadores capaces, jugadoras disciplinantes, que en cualquier momento te pueden hacer la diferencia, como en este caso fue el gol de Ovalle. Y bueno, sí me quedo tranquilo, pero sí con la sensación de que tuvimos al ganar. Bueno, muchachos. Sí, nos tocan estos últimos dos partidos fuertes, uno en casa y otro fuera. Bueno, sí, si tenemos que mejorar en algo, creo que es en todavía darle más manejo a los partidos. Creo que no lo hicimos mal, el equipo se comportó muy bien, bastante bien, diría yo. Pero sí tenemos que soportar más tiempo, ¿no? Sobre todo cuando tienes una ventaja de un gol, creo que tienes que darle un poquito de más manejos. Pero bueno, también es parte de ello. Es imposible también que el rival también cuente, el rival también genera las oportunidades. Y creo que hasta el momento que cayó, creo que el equipo se está comportando bastante bien. Y simplemente, si es ajustar algunos detalles, como el que te acabo de mencionar, pero bueno, creo que el equipo va por el camino correcto. Y seguimos bien enfocadas, siendo metidas para lo que es el cierre del tono y luego para después enfortar la línea. Me parece que sí, el arbitraje, no me gusta hablar la verdad del arbitraje. O sea, yo sé y entiendo que se puede equivocar para los dos lados, eso me queda muy claro. Pero sí, sí me gustaría que tuviera más nivel en cuanto a la arbitraje, como lo mencionas. Creo que es un área de oportunidad también para ellos. Se tienen que dar cuenta que también el nivel, como bien lo mencionas, de la liga está creciendo. Los partidos son más intensos. Los partidos, me parece que los obligan a prepararse mejor en todos los sentidos. Desconozco cómo sea la preparación, pero me parece que sí hay algo de oportunidad de que puedan mejorar. Ellos harán sus evaluaciones, como cada semana lo hacen. Estamos para apoyarlos, simplemente a mí me ganó obviamente la desesperación porque sentía que no estaba haciendo pareja. Y que se parió para los dos lados. Pero simplemente es mi punto de vista. En el momento de la calentura del partido, pues uno lo vive así. Sí, simplemente es eso, no es que tenga un reclamo o algo más fuerte hacia la arbitraje, pero me parece que sí pueden mejorar. Obviamente también nosotros queremos apoyarlos, porque también dentro de la cancha y en este caso las jugadoras como nosotros como fuera de la cancha. Creo que nosotros también tenemos que entender y tratar de ser empáticos con ellos. Pero sí, creo que se pudiera mejorar en ese aspecto el nivel de la lucha. Gracias. 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 Gracias.